Mañana se termina una era. Se entrega el Balón de Oro y por primera vez en mucho tiempo, ni Messi ni Cristiano Ronaldo están entre los posibles ganadores. Y el primer jugador que va a inaugurar la nueva era del Balón de Oro, para muchos ya está cantadísimo que se lo van a dar a él, es Vinicius Jr. Y les digo que termina una era porque entre el año 2008 y el 2023, los únicos ganadores del Balón de Oro fueron Messi y Cristiano. Solo en el 2018 lo ganó Luka Modric y en el 2022 lo ganó Benzema. O sea que de 15 Balones de Oro que se dieron, solo dos no fueron ni para Messi ni para Ronaldo. Pero eso se terminó definitivamente. La nueva era del fútbol comienza mañana, pero muchos se preguntan si será una buena era. ¿Qué se viene a partir de ahora? ¿Vinicius Jr. realmente es el mejor jugador del mundo? ¿Se merece que le den el premio? ¿Quiénes son los favoritos para ganarlo? ¿Quiénes son las caras del fútbol mundial? Vamos a analizar todo esto antes de que se haga la premiación. Primero hay algo que tenemos que entender y es que la era de Messi y Cristiano es una era que difícilmente vamos a volver a ver en toda la historia del fútbol. Son dos jugadores que acostumbraron a los hinchas a ver a futbolistas que marcaban de 50 goles para arriba por temporada. Los números que ellos hacían hacen que los números que hacen los futbolistas de la actualidad parezcan poca cosa. Que un jugador haga más de 20 goles en una temporada, comparado con Messi y Cristiano, no es nada. Pero comparado con todo lo demás, son números buenísimos. Tenemos que empezar a ver de una manera diferente el fútbol porque sí es cierto que Messi y Cristiano nos malacostumbraron a ver números excesivamente altos. Y eso es algo que no se va a repetir. Pocos jugadores podrían mantener ese ritmo y obviamente a Vinicius no le darían el balón de oro por hacer 40 o 50 goles en una temporada. Tal vez nunca lo haga, porque no es un jugador así de goleador. Es por eso que será necesario que a partir de ahora bajemos la vara de medir. Las expectativas tienen que irse un poquito más hacia abajo porque si esperamos ver a otro Messi o a otro Cristiano Ronaldo, nos vamos a ir todos decepcionados. Entonces, Vinicius Jr. si ganase el balón de oro, ¿sería un digno sucesor para ese premio? Todos sabemos que Vinicius y casi ningún jugador de la actualidad podrá llegar al nivel de los de antes. Es casi imposible. Muchos critican que él vaya a ganar el premio porque es un futbolista que, siendo sinceros, no le cae bien a la gente. Hasta les diría que los únicos que aprecian mucho a Vinicius son los hinchas del Real Madrid y los hinchas de la selección brasileña. Y ni siquiera todos los hinchas de Brasil le guardan tanto cariño. Recuerden que en Brasil también hay muchísima rivalidad con los hinchajes. Y Vinicius, al ser un jugador identificado con Flamengo, y al no haber conseguido nada con Brasil todavía, no tiene la aceptación de toda la hinchada. Así que tendríamos a un posible ganador que no es muy carismático con la gente, sus números en comparación a Messi o Cristiano no son muy altos, pero que sí tiene otras cosas. Por ejemplo, de todas maneras fue como mínimo top 3 mejores jugadores de la temporada pasada, por los títulos que ganó con el Madrid, la Champions, la Liga, la Supercopa de España, 24 goles y 9 asistencias. Aunque con la selección de su país no hizo casi nada. En la Copa América eliminaron a Brasil de manera decepcionante y en 10 partidos que jugó Vinicius con su selección solo marcó 2 goles, muy lejos de los números que sí hacen el Real Madrid. Sin embargo, es el principal favorito por haber ganado la Champions League y la Liga de España. Y todos sabemos que cuando el Madrid o el Barça ganan la Champions, fijo, un jugador de ese equipo es el que se lleva el Balón de Oro. Es como una regla no escrita en el premio. Así que para muchos es obvio que Vinicius, al ser la figura del Real Madrid, es el que se va a llevar el Balón de Oro. Sería un justo sucesor. Decir que Vinicius Jr. es el mejor jugador del mundo puede sonar un poco... alzado. Puede que no lo sea, seguramente Mbappé tiene mejores condiciones que él, pero no las ha podido explotar en su totalidad en el Madrid. Seguramente Haaland también es mejor jugador que Vinicius, pero al no haber ganado la Champions, no puede competir por el Balón de Oro. Concretamente hay 5 favoritos para llevarse el premio, de los cuales Vinicius es el más favorito de todos. El segundo favorito para muchos es Rodri, el mediocampista del Manchester City. Este jugador que para muchos es el nuevo Sergio Busquets, el mejor mediocampista del mundo, defensivo, te maneja el equilibrio y el ritmo del equipo de manera magistral tanto en el City como en la selección española. Y muchos le quieren dar el premio a él porque dicen que además de haber ganado muchos títulos con el City, también ganó la Eurocopa con España, que es el título de selecciones más importante que se jugó en el fútbol europeo. Mientras que Vinicius no pudo ganar la Copa América con Brasil, pero todos sabemos que a Rodri no le van a dar el Balón de Oro por eso. Para los que dan el premio, lo que más pesa suele ser la Champions League a menos que haya un mundial de por medio. La Eurocopa o la Copa América normalmente la dejan un poco de lado. Si Rodri hubiera ganado la Champions con el Manchester City, seguramente sería el principal favorito. Y también podríamos criticar que le den tanta importancia a los premios colectivos cuando se supone que el premio es individual. No necesariamente el mejor jugador del mundo tiene que estar en el equipo que gane la Champions. Hay equipos que han ganado esos títulos sin tener a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, a un Mbappé o a un Haaland en su plantilla. El tercer gran favorito para muchos es Dani Carvajal, el lateral derecho del Madrid y de la selección española. Y que justo por ser lateral derecho, dicen que no le podrían dar el premio a él porque un lateral derecho no es que gane premios de Balón de Oro. Eso lo suelen ganar los delanteros o de milagro algún mediocampista. Pero un lateral como que se ve raro, a pesar de que Carvajal, si nos ceñimos a los títulos, ha ganado más que Vinicius. Ganó los mismos títulos que él con el Real Madrid y además ganó la Eurocopa con España siendo uno de los mejores jugadores del equipo. No ganó estos títulos siendo uno más o siendo un suplente. Porque tampoco tendría mucho sentido darle el premio al que ganó más títulos, cuando este tranquilamente pudo no ser tan importante en su equipo. Sin embargo, Carvajal sí lo fue. Y me animo a decir que sin él, España y el Madrid no habrían ganado los títulos que ganaron esta temporada. Fue importantísimo, pero al ser un lateral derecho, tiene que correr con desventaja. El cuarto favorito es otro jugador del Real Madrid, que es Jude Bellingham. Y a él se le quiere intentar poner en el podio del premio al haber marcado más de 20 goles la temporada pasada. De hecho, solamente hizo un gol menos que Vinicius en toda la temporada. Y si le sumamos las asistencias, fue el jugador de todo el Madrid que más goles generó, más que Vinicius. Sus números subieron muchísimo y al haber ganado los mismos títulos, se puede decir que también se merecería el premio. Incluso si nos fijamos solo en las estadísticas, Bellingham fue el jugador más importante en goles y asistencias para el Madrid de la temporada pasada. Así que fue como mínimo tan importante como Vinicius. Y el quinto, que ya se pone aquí solamente por la Eurocopa y por haber sido un jugador muy destacado entre los más jóvenes, es la Minyamal. El cual, si lo comparamos con los demás, no ganó títulos más que la Eurocopa con España. En el Barça la temporada fue muy mala en general, pero él individualmente sí lo hizo muy bien. De hecho, fue su primera temporada consolidándose como titular del equipo. Luego se hizo titular en España y ganó el título más importante a nivel de selecciones. Pero está claro que no tiene más argumentos para competir por el premio al no haber ganado la Champions. Entonces nos quedamos con que estos son los favoritos, pero ¿por qué Vinicius está posicionado por encima de los demás? Está por encima de Rodri porque Vinicius ganó la Champions. Está por encima de Carvajal porque Carvajal tiene la mala suerte de ser lateral derecho y Vinicius es delantero. Todos sabemos que esa es una posición mucho más llamativa. Y está por encima de Bellingham, creo yo, por un tema extra futbolístico. Porque por números, hasta se podría decir que Bellingham es mejor. Por títulos, ganaron lo mismo. Sin embargo, creo que el Balón de Oro de Vinicius, si bien no podemos decir que sea un mal jugador porque no lo es, es un muy buen futbolista, un gran extremo izquierdo, un buen delantero que marca goles y fue importantísimo para el Madrid, sí creo que el premio va de la mano con un poquito de marketing. Vinicius Jr., a diferencia de Bellingham, vende mucho más porque ha sido noticia no solo dentro del campo, sino que también fuera de él, por temas que nosotros ya conocemos. Incluso le diría que debe ser el jugador más marketinero del Real Madrid, como mínimo al nivel de Mbappé, incluso superior. Con todo lo que se está haciendo alrededor de él, serie de Netflix, todo lo que se habla, lo que sucede con los árbitros, con los hinchas de otros equipos, todas las semanas hay noticias de Vinicius, qué es lo que está haciendo, qué le dijeron, si lo provocaron, si él provocó. Y por toda esta campaña que se está haciendo alrededor de él, que hasta serie de Netflix le están haciendo, creo que eso le da el favoritismo por encima de Bellingham, también por encima de los demás. Y ahí llegamos a uno de los puntos más importantes, las nuevas caras del fútbol mundial. Messi y Cristiano se quedaron afuera de la pelea del Balón de Oro por primera vez en 16 años. Y Vinicius podemos decir que ya fue elegido como uno de estos nuevos abanderados del fútbol en el planeta por estas manos invisibles que manejan el deporte. Es el que va a salir en muchísimas publicidades, es uno de los rostros que más se van a repetir en todas las redacciones, en todos los medios, y no es el único. Claramente Vinicius no puede cargar con el peso marquetinero que antes tenía que cargar Messi y Cristiano Ronaldo, porque él no es tan grande como ellos y seguramente nunca lo será. Es por eso que aparecen otros como Lamine Jamal, que parece también haber estado tocado por esa varita mágica del estrellato. El propio Mbappé, Erling Haaland, son los jugadores que por ahora parecen estar destinados a ser los que hereden esa posición de ser los más importantes, las superestrellas que todo el mundo seguirá durante los próximos 10 años o más. El fútbol entró en una nueva era, los ídolos de antes se fueron, la mayoría se retiraron y otros ya están en sus últimos años de carrera, y mañana se entregará el Balón de Oro de la nueva era. Solo esperemos que sea una era que al menos se acerque a la era anterior.